Hola, soy Sequel y seguimos aquí en esto que es Shining Force Después de que, con el error de no guardarlo Así que vamos aquí y hablamos con el hombrecito Ahora antes de esta historia me interesa a la cueva Voy a la cueva de Scooby, ¿no? Porque... Porque si, siempre hay que investigar Es bueno investigar A ver, ¿tú ya quieres? Ok, vamos a probar la máquina Tiene el huevo domingo ¿Ya es todo? Es un huevo domingo Ah, no me digas Si lo cuidas bien te puede ser muy... Muy bien Tenemos el huevo de domingo Ya, aquí hay un viejito Ja, ja, se perdió Pobre anciano No entiendo por qué tiene un laboratorio Y se supone que hace magia Vamos a ayudar a esta mujer Ah, no, es un viejo Yo pensé que era una mujercita Como tiene el pelo largo Pensé que era mujer Ahora... Soy un pollo Ahora destransfórmame Destransfórmame Ok, ahora somos un pollo Creo que es por aquí Y aquí empujas a este cabrón Muy bien No podemos hablar con nadie Porque somos un pollo ¿En serio? ¿Dejaste de entrar un pollo? ¡Ja! ¡Ja! He conseguido la carta de Tao Y ya, es todo Vieja VIP Ah, digo, mago muy importante ¡Ja, ja, ja! ¿Gero te ha convertido en un pollo? Ahora mismo te arreglo ¿Cómo supo que...? Bueno, es un mago Debes saber cuando alguien usa magia y cuando no Dice, ah, es un pollo mágico ¿Ya? ¿Sobre la abadida sombra? No No, no lo he oído hablar Durante generaciones El clérigo de allí ha trabajado en gente de sangre azul No tiene que saber todo sobre los antiguos dioses y el malvado dragón oscuro Ah, o sea que es a donde vamos, ¿no? A ver, permítanme tantito chicos Ah, hemos regresado Ahora, vamos para acá abajo No se que hay aquí Antes, aquí en el... En este juego había un control Un botón que se va a buscar ¡Hola viejo! ¡Caray! La vista no es tan buena desde aquí abajo ¡Ja! Un día llegaré a la cima ¡Ja, pobre tonto! Tan fácil que subir Entra la pinche puer... Ya está, ahí entramos Tengo todo controlado Aquí no hay nada ¿Tú qué sabes? Artur Me llamo Artur Antes era caballero Pero no valía para eso Ahora soy un estorbo... Ahora solo soy un estorbo en este reino Hago la colada a cambio de comida ¡Ay, pobre Artur! Me sorprendió ver un caballero en un lugar de pura magia ¡Pero ya! Hemos... Agarrado todo Vamos a ver si tenemos que revivir a alguien Todos están bien Sí, debemos guardar Recuerden que es importante grabar ¿Por qué? Porque sí Pero no hay que grabar tanto Porque luego me equivoco... Ah, sí, sí, sí Quiero controlar mi viaje Luego me equivoco Y pues no podemos ver lo que... Lo que hicimos Así que ahora... Perdón, me estoy trabando No quiero que... Que vuelva a ocurrir lo que pasó la vez pasada Lo que pasó la vez pasada, eh No, pero ¿qué es esto? Un ojo No creo que vuelva a ocurrir eso de que me equivoco Y no grabar los... ¿Estás listo para iniciar el combate? Sí, estamos listos No grabar el combate y la historia Así que esta es la cueva de la oscuridad Sí Está conectada con el laberno Ahí sí, Cris, bien valiente Su misión es encontrar el orbe de la luz El esqueleto Uy, mira, ahí hay un esqueleto Ahora vamos a matar muchos zombies Un super ataque, muy bien Ya, subimos nivel 8, nivel 8 y va La vez pasada no... Arrayé mucho con los... Con los zombies Ahora podemos ver que sale nivel 7 No... Podría pelear con... Pero Gord no tiene tanta... Tan buen ataque Y los especiales de Tau Lo voy a guardar para después Meyes de nivel 5 Este es zombies de nivel 7 Así es que... Va a ser difícil de matar Ay, guarda... Perdón, se me salió Es que os dije los murciélagos Podemos atacarlo a distancia Sí, sí lo podemos atacar si le equipamos... La jabalina La vez pasada me... 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 Me estoy trabando Me puse a... A subir el nivel A la mayoría de los... Pues lo vamos a matar con un golpe sencillo De la princesa... Enri Y voy a subir el nivel a varios Porque sentía que lo ocupaban Y por eso también varios murieron Como es costumbre en mí, no? Ken creo que murió Y Luke también Creo que de hecho no le he quitado la maldición que tiene Luke Habrá que verlo ahorita A ver si sigue con su maldición No, ya no está maldito Cuando está maldito su nombre aparece en... En letras amarillas Así que por ahora deberíamos estar bien Ahora... Algunas... En algunas partes durante los combates Este... Puede haber que estos cofres Que cuando ganas el combate Ya no... Ya no aparecen Así que podemos ir y encontrar Y... Y buscar lo que tienen O tratar de ganar simplemente el febuya Como nosotros somos solos Vamos a tratar de conseguir todos los cofres Hay algunos que simplemente tienen medicinas y cosas así sin importancia Pero hay otros que tienen armas únicas Y otros que tienen objetos muy, muy buenos O anillos malditos Cualquier que nos ofrezcan Creo que sería de utilidad, no? Ok Ahora vamos a quitarle el... Vamos a ponerle este Que tiene 20 Vamos a atacarlo No debe ser muy resistente Porque es un hechicero Se los dije Ahora el problema va a ser con... Con el zombie y los arqueros que están aquí Como pudieron notar Mantear a los que tienen mayor movilidad Atacarlos Digo ahí por el cofre Para que puedan ir y regresar Hijo su... Ok, creo que Ken va a volver a morir por mi culpa Sí, va a volver a morir por mi culpa Pobre Ken Siempre muere por mi culpa Ok, vamos Chris Tú puedes llegar y salvarlo Sí, bien, Gor Usa tu hechizo de cura Y cúralo Ahora vamos a usar nuestro hechizo de magia Llamarada Y atacar a estos dos Muere zombie malévolo Muy bien, Tao Ahora nivel 8 Y subimos más magia ¿A quién mato? Al zombie no es el más peligroso Creo que sí es el más peligroso Así que lo vamos a matar primero ¡Ah! ¡Hijos! los murciélagos. Un feroz ataque y me durmió. Vamos murciélagos, te mueves, te mueves, te mueves. Por cierto, el zombie no se murió. Yo pensé que lo había matado. Uy, Ken lo mató de un solo golpe. Muy bien, Ken. ¡El poderoso Gord! O pueden darse cuenta, Gord es de los más... Vamos a ver. Ese también es maga, así que no tiene llamarada a nivel 1. Pero vamos a usarlo para el murciélago, porque la magia casi siempre atina. Ok. Todo va bien, todo va bien. No, espera, ¿hay un cofre acá arriba? Uy, si hay un cofre allá arriba. Vamos a poner la cruz aquí. No ocupamos que todos vayan por el cofre, o sea, no ocupamos a todos. Y a un turno. Ok, Hanzo, tú vas a ir por este. Y no podemos cruzar. No voy a alcanzar mi magia. Ok, te despertaste, pero te voy a atacar. Ok, enemigos, ahora nuestro turno. Ahora, ¿quién puede atacar a distancia? Así que lo dejaremos aquí. Ahora el problema va a ser si le damos. Aunque no atacamos con tanta, con tanta fuerza. ¡Oh! Bien. Cuando decía, no atacamos con tanta fuerza, pero podemos quitarle la vida que le falta. Y ahora es para el momento de que el poderoso Gord elimina al arquero tirador. ¡Oh! ¡Ahí te va! Ya ha subido de nivel, así que no creo que vuelva a subir. Enrique, tú vas a ir por el cofre de acá abajo. ¡Elea contra ese esqueleto! Ahora vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Encontraste una poción de poder, muy bien. No, creo que no es una poción, creo que es un brazalete. No, 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 no. Encontraste un bastón vudú. Creo que eso es para los hechiceros. Y Gord va a pelear, porque es un macho. Ven, lo maté en un solo golpe. Ese Gord no es nada malo, nada malo. No sé si es bueno tenerlos en tanto nivel, porque casi es como que de algún golpe se mueren. Pero, pues se me hace más fácil. O sea, que todos estén a un nivel cercano, a tener simplemente un mono, un personaje que sea muy muy fuerte. Me hace mejor que todos sean variados. Como les dije, conforme va pasando el tiempo, se van demostrando que se ocupó. Se van mostrando que se ocupan de estar en altos niveles. Porque ya, como por ejemplo los zombies. Eran zombies que el zombie uno sí lo derrotaban y otros no. O sea, se nota la diferencia. O por ejemplo, Chris está en muy bajo nivel. Chris está en nivel 3 a comparación de Ken, que está en nivel 6 y es lo que muere a cada rato. Por ejemplo, Gord está en nivel 6 y casi no hace nada. Pero cuando golpea a alguien le gana. Mira, ya aumentó otra vez de nivel. A ver, un momento por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, madre? No se escucha nada, ¿qué? Ya está. Ok, ya regresé, disculpen. Es que me hablan. Soy una persona muy importante. Soy una persona de negocios. Ok, vamos a hacer que el Logui... Es nivel 4. No, es más fácil que lo mate él. Mejor me voy a encargar de... Matar este. ¡Uy! Un golpesazo. Cris, tienes que matarlo, Cris. Tienes que matarlo. Solo quítale uno, Cris. Para que subas de nivel. ¡Ahí está! Lo lograste, Cris. Ahora ha subido de nivel. ¿No? Ok, no subí de nivel. ¿Aquí arriba no hay nada? A ver. No, no hay nada. Así que, vámonos de frente. Ahorita los alcanzo, ahorita los alcanzo. Bien, está despierta. Ahí está, nivel 5. Por eso creo que ataque muchos. Para que suba bastante nivel. ¡Ah! Pensé que iba a subir de nivel. Ahí ese esqueleto parece que es bastante fuerte. Más como está rodeado de gente mágica. Va a ser difícil acercarnos a él. Así que vamos a tratar de atacarlo también con poderes mágicos. Cris se va a subir la vida a sí misma. Para... Pues... Que suba de nivel. ¡Oh! Vamos, splash. Ok, todos tenemos que llegar, todos tenemos que llegar. Todos tenemos que llegar. Todos tenemos que llegar. Tal vez no debería poner a Gore tan cerca ya que no es tan bueno con... 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 subiendo a magia, vamos a subirlo, no más para que, para que suba de nivel también vamos a colar a Tau, no más para que suba de nivel, Tau no, para que, como se llama esta, Cris, para que Cris suba de nivel, ahora sí, pártale a su madre Luke, ya está, el problema va a ser ahorita que le toque atacar a ellos, se lo van a chacalear, creo que Luke acaba de morir, tengo el presentimiento, no le digan a nadie pero, le siento que acaba de morir le quito 10, si al otro mago lo hubiera atacado, le hubiera quitado otros 10, y adiós Luke puedo atacar a este mago, o puedo atacar al esqueleto, puedo atacar al mago, el mago se me hace más peligroso sí, lo hemos conseguido hemos vencido, mira, tampoco me había dado cuenta que Henry está a nivel 3 ok, este esqueleto es bastante fuerte, tenemos que cuidarnos de él pero vamos a matar a este buey por la espalda la subimos de nivel, muy bien ven, subió la defensa y la velocidad, pero nada del del turno, digo del turno hasta allá te encontramos un anillo de poder el anillo de poder es más para atacantes físicos así que creo que nos va a venir bien no quiero matar a ese esqueleto con quiero que Henry lo mate, porque es como que su nivel, ¿no? ella nos va, nos está guiando pero pensándolo bien, Luke tiene nivel 6 y... ya se va a morir ala, verdura ok, creo que tenemos un pequeño problema ese esqueleto acaba de matar a Luke creo que me confío un poco siempre termino confiándome, no sé por qué ah, bueno, que la salve este Chris sube la vida a Ken muy bien aquí vamos todos, 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 todos todos a pegarle ¿uno? bueno, sí, le quitamos uno es mejor poco que nada voy a usar la llamarada número 8 digo, la llamarada 2 le quitamos 6, no está mal aquí para defender a Hans le quitamos uy, güey hace rato te dije que no lo mataras pero ahora 3 2, no más bien le voy a quitar uno pero no importa órale otra vez muy bien, muy bien vamos a curarla vamos a curarla sobrevivió, sobrevivió que es lo importante Chris puedes curarla no, pues a nadie todos también como está la princesa vamos a ver quiero curar a alguien para que suba a nivel yo aquí podría matarlo me voy a poner aquí para que va que simplemente a mí como les dije quiero que lo mate la princesa porque es un nivel perdónenme por perder ese turno pero yo solo quiero que la princesa la princesa lo mate llamarada número 2 acaba con él princesa bien la princesa se ha llenado de gloria se ha bañado en la gloria está empapadísima de gloria y es nivel 4 y sube muchas cosas de magia la carta de esqueleto ha sido conseguida todos los enemigos han sido derrotados y ahora rápido por el orbe de la luz muy bien muy bien muy bien hay que ir por ese orbe hay que ir por ese orbe oh sí señor hoy hemos encontrado el orbe de la luz ahora no sé cuánto vaya de tiempo sí tengo el orbe de la luz y lo voy a dejar aquí vamos a dejar aquí cualquier cociñe vamos a ir a salvarlo ah no me voy a ir a salvarlo maldición por fin lo conseguiste sí con que no seas mala porque tienes cara tienes una pinta de malandro oye tú quién eres espíritu del manantial tú eres flash me alegro de tanto de verte cómo sabes mi nombre ok vamos a escuchar con atención lo que va a decirnos el legado de los dioses sí oh es que son malos los dos deben estar aquí antes de que pueda contaros el resto tú y él deben venir a metafa si no sería metafa la tierra la tierra de los dioses sólo entonces les revelaré a ambos todo el contenido de su misión ah canijo yo y quién bueno quién y yo porque el burro por delante ahora sí vamos a ir a guardarlo ok ok no podemos escucha atentamente no puede llevar cualquier no puede no puede llegar a ver a ver a ver no puede llegar cualquier al orbe de la luz ok son los escogidos aquellos que han sido escogidos por el maran maran sí el maran y tú haces y te ha escogido a ti y tus compañeros para servir los poderes de la luz a partir de ahora serás conocido como The Shining Force primero tienes que ir a al continente oriental a canijo ahí encontrarás un país llamado Prompt donde viven los antepasados de los dioses los antepasados ahí saben dónde duerme el legado de los dioses y sabrán de metafa continúa tu viaje sin miedo Flash la luz estará contigo ay canijo cada vez se pone más interesante esto ahora hay que hay que guardarlo hay que guardarlo y si no mal no mal entiendo tenemos que ir por un barco un barco para estamos en Westeros y tenemos que ir al pues al otro lado sí, sí quiero continuar mi viaje entonces tenemos que ir al pues al otro lado del charco bueno es todo por el video de hoy espero les haya gustado no sé si fue mucho o fue poco pero ya tenía muchas ganas de jugar este juego porque desde la vez que lo comenté el pequeño error pues como que me puse un poco sensible me daba miedo jugarlo y que no se grabara pero creo que ya ya todo está bien y pues eso es todo recuerden comentar dejar like y al retos